Hace menos de un año alguien me preguntó que si me sentía ya realizado, ya en mi límite como conferencista y le respondí la verdad es que no, porque hay un tipo de oratoria que no domino y que tiene que ver con el stand-up de comedia. Y ahí quedó, dije algún día voy a proponerme el reto de llevarme hacia allá, de crecer todavía más como conferencista y de algún día hacer comedia. ¿Y qué crees? Que pasó un año y como todo caigo en la zona de confort y no lo quiero hacer y me limito, me autolimito. Así que ahora viene mi cumpleaños el próximo 9 de octubre y no me voy a permitir detenerme en esa zona de confort. Así que decidí organizar un evento en donde voy a hacer mi primer stand-up de comedia. Por supuesto que el stand-up pretendo que sea un ridículo, no pretendo tener grandes resultados, pero simplemente lo quiero hacer por demostrarte a ti y a mi gente que no me voy a quedar quieto donde estoy. El evento que estamos organizando es 100% a beneficio, todas las entradas y además parte de lo que va a ser de consumo se va a donar a la Asociación de Cardiochavitos, una asociación sin fines de lucro que se dedica a pagar operaciones de corazón abierto para niños de cardiopatías congénitas. Tengo una historia personal que revelaré con ustedes el día del evento que me motiva mucho hacerlo. Le quiero agradecer personalmente a Mauricio Benoist, quien se sumó a la convocatoria y también se va a trepar al escenario para retar a sus propios demonios y ver si podemos hacer comedia. Los espero ahí. 9 de octubre en mi cumpleaños, donde les adelanto, no va a haber nada de teoría, nada de tal. Es una simple fiesta con ganas de ayudar a algunos niños y con ganas de romper los propios miedos que tengan. Les dejo este video también para quienes no pueden asistir a la fiesta como un simple recordatorio que en cada cumpleaños tenemos que retar esos miedos que nos quedan. Déjame aquí abajo como comentarios también qué miedos te faltan, qué tenemos que destruir en lo que queda del año. Saludos queridos emprendedores y los espero ver allá desde la planeación de mi fiesta de cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.